¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Agárralo Oh my god Estúpidas anguilas ¿Qué les hice? ¿Cómo las ofendí? Déjenme en paz Ok Para atacar tengo que girar la palanca ahora Con el del Gamecube Si he pensado en comprarme un Control Pro Pero están bien caros Cuesta lo mismo que un juego De Switch nuevo Ok Aquí estamos ya en el faro Ok Bueno esta era la Energiluna principal El sello del faro Ni modo Vamos a tener que Ah ok No nos manda la Odyssey Pensé que vamos a tener que dar toda la vuelta otra vez Si ya me acordé Aquí hay que destapar esos corches Que ven allá En la pantalla Ahí en el lado derecho Hay que destaparlos Para Noquear ese Pulpo de allá Vean 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 Tendrás que pasar sobre mis tentáculos Si pretendes recuperar la bebida evocadora ¿Quién es caspa compadre? ¿No te da comezón? Lo hiciste enojar Ay que desgracia Ahora si me siento mal Bueno vamos a nadar Porque hay mucho Muchas energilunas Por aquí Escondidas Vean ahí esos tubitos Me acuerdo que hay algo ahí Que encontrar Que encontrar Si ¿Dónde estoy? Aquí Esto es como un minijuego Son diferentes Eso es un nivel en cuatro partes Más o menos ¿Dónde aparecí? Aquí Cuando habían visto al Mario de 8 bits En calzones Esto es muy divertido Tenía que mandar Ese caparazón hasta acá A ver Ay Dios mío ¿No puedo pasar por ahí? Es en otro tubo Pero A ver si se reinician Los Los Cupas Porque ya vi Donde tengo que aventar El caparazón A ver Ajá Ahí Y luego Ajá Cuarto oculto De laberinto submarino Ahora nada más Tengo que ir por La otra Que está Ahí adelantito ¿A cuál tubo No hemos entrado Al de allá? No Ahí entramos a todos Aquí no hay nada No ¿Entramos a este? Según yo sí ¿No? Ya ni me acuerdo Memoria de teflón Sí Entonces ¿Cómo? ¿Cómo se llega? Ah Es por aquí Ya 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 Estoy medio ciego Ya vi cómo Por aquí Por aquí Yes Tesoro En el laberinto Submarino Ajá Mira Tenía la idea Correcta Pero la ejecución Era la La incorrecta Ok A ver A ver tú Compadre ¿Por qué tan enojado? Ay Dios mío No Ok Ya Hay seis monedas Ya vi Y hay otro checkpoint Hasta allá Goombas piratas A ver tú ¿Qué tienes que decir? He intentado conseguir La energía luna de ahí Pero me falta agilidad Para huir del peligro ¿Cómo estás chavo? Mario lleva treinta años Haciendo eso A ver Espera No sé por qué Siento que acá atrás hay algo Sí Y más atrás todavía Seguramente Ah Un camino secreto Ah No importa Ahí está Ah Ah Estamos consiguiendo Un buen de moneditas A ver Creo que este es como Un camino alternativo Al túnel ese Que teníamos que tomar Ahí abajo O O es otro camino Totalmente Ah Una semilla Uy Ahora tengo que llevar Esta semilla Hasta el otro lado De la playa Chal Ya que Ya hasta allá Donde estaba El tipo ese De las macetitas Todo triste Ay no tengo plantas Mi culpa Tengo Pero a ver Ah mira ese tubo No entramos Ahorita 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 Es que Es que Esa Cuando Cuando jugué Esto por primera vez Así Yo solito No Nunca me puse A buscar las semillas Son cuatro O sea Y esta Esta la acabo de encontrar Nada más de pura chiripa No sé dónde están las otras Y esta tipa Que nos quiere dejar entrar Porque no estamos listos O no estamos vestidos Para la relajación Ahí está una semilla Las semillas necesitan Uh todo Quieres Que flojo O sea Bueno a ver Esta es la tienda Bienvenido Nos han llegado Nuevos productos Si Yo quiero este Ajía Ajía De compras En playa Pulpierre Ok Bienvenido Y Si no El Traje de pirata Esta chido El traje de pirata Pero no creo que La chava esta Sea lo que Tiene en mente Como Algo para la relajación Vamos de regreso Voy a ir al Tubo Ah mira Ahí está Ese es Ese es lo que Tenemos que descorchar Ahora Pero me voy a ver En este tubo Que hay Ya ni me acuerdo Ok Una nueva sección Del nivel Oh Ah Es para casarte Eso maldita sea Pero No me vibra El de Ah El del gamecube No vibra No sé por qué Ok Volvimos Perdón por ese corte La capturadora De alguna Por alguna razón Se Quedó sin Espacio A pesar de que Apenas acababa De De Liberar el espacio Hace rato Antes de empezar a grabar Pero No se No se perdió Mucho Entonces ¿Qué es esto? Ah las piezas Artísticas Ok No se perdió No se perdió No se perdió De nada O sea Aquí Ahí en ese tubo Hay una energiluna Lo más probable Pero El control del gamecube No vibra Por alguna razón O no vibra En esa parte Entonces ya Ya hemos hecho Misiones como esa De que hay que estar Caminando lentamente Hasta que El Ay Dios mío Hasta que La El Tengamos que hacer Un azotón Y entonces una energiluna Aparece Pero pues Que ahorita no Entonces Eso lo Lo tendría que hacer Otro día Voy a llevarme a los goombas Por si hay algo que hacer Con los goombas Allá adentro Honestamente no me acuerdo Que hay aquí adentro Pero Vamos a ver Que hay Como decía El caracolito ese Que aquí tienes que ser ágil Para evitar estas Bolas picudas Ay Dios Y es que como aquí hay Ay Si mira Hay un Dios mío Hay mucha Muchas montañitas aquí Ja Ja Lo siento cariño No soy lo que tú No soy lo que tú Crees que soy Romanza a la orilla Del mar Ok Entonces eso Eso era Hay que seguir Ok Ay Vamos a destruir todo ya De una vez Ahí está Segunda Energía Una principal Obtenida Sello Sobre el desfiladero Ok Ahora hay que descorchar El siguiente La siguiente botellita La otra está hasta allá Miren Ahorita vamos para allá Aprovecho Te dolió Te dolió Te dolió Así se hace Solo quedan dos Quedan dos Ah Oh Uh Sí es cierto Sí es cierto Son dos Ok Vamos a Mira Ese Como se llame Morado Que está nadando Hasta allá Es la tienda De monedas locales A ver Tú Ayúdame Tengo que llegar hasta allá Porque también me falta Me falta Mi traje Cómodo Que la La caracola Esa no me quiere dejar entrar Porque no estoy para No estoy vestido Para la relajación Según ella Ja Tesoro en el palacio submarino Ok Esas cosas Las puedes Les puedes dar con Capi Pero Se regeneran Entonces no Como que no Tiene mucho sentido Perder el tiempo Hola Bienvenido Ah mira Ahora sí Vamos a comprar esto Primero Traje de turista Cambiar Sí El sombrero De turista Y ¿Qué es esto? Tarro de arena Vamos a comprar La estampa Por supuesto Gracias Pagaré tu compra En la odyssey Gracias Y la torre De cristal Escala Recuerditos Para De nuestro viaje Ok Pues nada más Deja consigo más monedas Y claro que vuelvo a visitarte Ok Ahora sí Estamos vestidos de turistas A ver si la Caracola Esa ahora sí Nos quiere Nos quiere apoyar Hay algo Hay algo por aquí Hay un checkpoint Allá Ok Mario sube Aquí está la otra semilla Ok Así Esto es bastante Complicado Así Sí Y si avanzo Así Sí Así es más fácil Todo esto es lava Entonces A ver Permíteme tantito Ah Esta es la otra La tercera Ok El sello De la terma Ok Entonces Ahora hay que Descorchar El que sigue De aquí Sí Y el otro Es el que está Hasta allá Ok Y de paso Vamos a ver Si ahora sí La mona esa Nos deja pasar Uno Dos Pow Y Pow Sí Que te duela Que te duela Solo queda un corcho Más ¿Qué pasa Si me subo aquí? Nada Ok Aquí hay más moneditas Aquí hay un corazón ¿Es normal? Sí Ah Hay más monedas allá Ok Ayúdame compadre Papapapapapam Ok Aquí es donde conseguimos Esa energía luna Hace rato Aquí nada más Hay monedas Ahí están los tubos Donde ya hicimos Esa misión No Ok Voy a hablar Con esa caracola Para ver si me deja Pasar Ahora sí Ya encontré La otra semilla Ay La otra Estaba hasta allá Si se acuerdan Estaba ahorita Donde estábamos Allá parados Ah El periquito ese A ver Espérame 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 Tengo que ayudar Este inútil Jardinería Player en el cañón Ok Bueno Algo Algo bueno Salió de plantar Eso ahí A ver Ya puedo entrar No es posible Disfrutar Vienes con el atondo Perfecto O sea Es mejor así Que andar en calzones Según quién Bailemos Bailamos Ya bailé Ok Un baile relajante Si lo fue Ok Entonces Ahora tenemos que Nada más descorchar La La cosa Esta Que la bebida Se acaba Ahorita Ahorita Espérame Donde es Ah ya Tengo que agarrar Uno de estos Mens De aquí Ah Tengo que Ah Por aquí Listo Cuarta Luna Principal Obtenida Y nos tenemos que Descorchar Eso Sello del Pilar De piedra No me acuerdo Si tenemos que Enfrentarnos Si si tenemos que Enfrentarnos Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ahorita que Descorchemos Esta última Se va a enojar Y vamos a tener que Agarrar uno de estos Tipos que no sé Cómo se llaman Los que escupen agua Para derrotar Al pulpo este En la cara Mira Ok ya lo tiramos Si hay que Por eso Por eso se puso Todo su Cabeza de lava Porque tenemos Que quitársela Con Con una de estas Cositas Excelente Recuperemos la Bebida Si me parece Excelente A ver Necesito tu ayuda Compañero Ay Dios Venga Che Pa'ca Ah Venga Che No tenga miedo Au Ay es En serio Tengo que darle Un azotón En la cabeza Pero no se queda Quieto Ahí está Aquí está La semilla Ahí hay monedas Uh yes No entro Por ahí Estoy muy gordo Acá tengo que cazarlo Otra vez Ay no es cierto Ay me agarro Ok Ah en serio Desde el principio Que desgraciados Ay no es cierto Ay dios mío Serio Ven acá Ven acá Ah pero Velo Cobarde NoThis Oh my sin No No complexo ¡Suscríbete! Ok, no me vuelve a pasar ¡Ah, míralo! ¡Ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja! Ahora sí, la bebida, eso es. Es impresionante los gráficos que tienen estos juegos. ¡Maxiluna! ¡Oh, yes! ¡Woohoo! Usurpador de la bebida evocadora. ¡Largo de aquí! Bueno, ya les enseñé dónde hay tres semillas. La cuarta no tengo idea. Entonces eso ya depende de ustedes. ¡Qué bonito atardecer! Es genial poder volver a ver las fuentes y la bebida evocadora. Pero no parece que Bowser siga en este reino. Nos vamos al siguiente. Pues ya que me gusta mucho este lugar. Ahora aquí vi una pared. Más moneditas. Más moneditas. Mmm... 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 Ahí hay una... ¡Achis, achis! ¿Cómo llego hasta allá? ¡Ah, ya! Ok. Una energía y luna extra para terminar el video. O sea, Mario, quiero que te agaches y corras. Dios. A ver... ¡Mine! En el acantilado sobra la playa. Eso ya lo hicimos. Es que mira si... ¿Cómo le hago? Si ponemos el mapa... Que con el control del GameCube no tengo idea de cómo poner el mapa. ¿Le puedo dar al cangre? No. Son demasiadas lunas en todo el lugar. Para ver dónde pudieron. Pusieron mi estampita. Aquí está. Jeje. Ok, vamos a ponerlas. Un nuevo nivel en la Odyssey. Mira. Ya casi. 128. La nave Odyssey ha ganado potencia. Oh, yes. ¿A dónde vamos ahora? Ya podemos viajar al Reino del Hielo. Cuidado, Bowser. Vamos por ti. Esa era la otra opción que me dieron en la... En la... En el video pasado, pero... Ok, iremos al Reino del Hielo en la... En el siguiente video. Vamos a ver nuestros regalitos aquí. ¿Dónde está? Aquí está esta cosa de agua. Está nuestro dinosaurito. Este es de Zoltitlán. Nuestra regadera del bosque. La torre de Nevadonk. Un arbolito y una estatua de Paulín. La pueden ver aquí. Pero bueno, vamos a ir al Reino del Hielo en el siguiente video. Si te gustó, por favor dale like. Favorito, suscríbete. Y nos vemos en el Reino del Hielo. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Marta Labdi. Cuídense. Chao.